Señores, este es Survivor Series War Games 2024 Donde señores, el ganador de este tipo de amenazas se ha convertido en un nuevo campeón intercontinental Yo digo que Sheamus debe ganar este combate Sheamus debería ser un gran slam Sheamus tiene todas las de serlo Sheamus tiene el respeto De muchas personas Creo que Sheamus debería de ganarlo, sin mi opinión, claro Ahora Sheamus dominando a Braun Breaker Ojalá que CM Punk esta noche no seleccione, señores, por favor Triple lecciones, llamado CM Punk, que no seleccione hoy Triple H, por favor Evitemos lección de CM Punk Versus Estamos aquí señores, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí WWE, War Games Ahora Braun Breaker y Sheamus trabajando juntos para atacar a Luke with Kaiser Miren esa mamada, miren esas mamadas Esas son las mamadas que digo yo que no me gustan a mi, que pasen Esas son las mamadas que a mi no me gustan a mi, que pasen Esto es un todo contra todo Esto es un todo contra todo Sigan bien en el chat, sepa Sheamus y Punk tienen la misma edad Y Punk está peor físicamente Si bro, es que Punk Que te digo a ti Punk no es tan disciplinado como Sheamus Y también el cuerpo de CM Punk es muy diferente al de Sheamus No, CM Punk no tiene muchos músculos Sheamus tiene mejor genética que Punk Puede venir a Luke with Kaiser Luke with Kaiser Luke with Kaiser buscando poner a Sheamus en la mesa de transmisiones en inglés Cuidado Luke with, cogelo suave Luke with, cogelo suave Take it easy bro, take it easy Don't get easy Luke with Señores, prende tu like, por favor Suscríbete y comenta Estamos aquí y vamos a ir viendo Survivor Series En vivo y directo con todos ustedes Y ahora Luke with Kaiser Ahora Brown Breaker dominando a Sheamus Ay Dios mío, Brown Breaker dominando a Sheamus Si Brown Breaker retiene me sorprendería Me sorprendería mucho Si Brown Breaker gane esta noche Yo voy a quedar en shock Te lo prometo Voy a quedar en shock No te voy a mentir Señores, ahora mismo Brown Breaker dominando Tú ves lo que me gusta de Brown Breaker Que es un hombre que tiene mucha credibilidad en el ring Un hombre más que preparado Un hombre que Donde quiera que tú mire a Brown Breaker Brown Breaker es futuro campeón Futuro Hall of Famer Yo también voy a Brown Pero mi corazón quiere que gane Sheamus Yo sé que la lógica Tiene sentido que gane Brown Breaker La lógica, la lógica de mi cerebro La lógica dice que va a ganar Brown Breaker Pero me gustaría Que Sheamus Ganara Adelmo a Brown Breaker y a Sheamus en el ring Vamos, vamos, vamos Brown Breaker y Sheamus en el ring Y no se las caras Dime Seba Pásate la clase Pásate toda tu clase O se te quedó una materia De la universidad ¿Cómo van las notas? Dime ¿La pasaste todita? ¿O hay una que está media Ya tú sabes 50 y 50 Señores Sheamus Y Luke Wilkite se fueron a los puños Wow Miren estos caballitos Ok Ahora Sheamus buscando un bombazo Arriba de la mesa Inglés Pero Luke Wilkite Dice que no Y Brown Breaker Se lanza arriba de ellos Dos a dos Arrua del ring Bonito Que bonito Que bonito Tú ves Esto es pura lucha libre Esto es puro wrestling Cabrones Esto es puro wrestling Cabrones Señor ¿Y Logan Paul? ¿Dónde está Logan Paul? Ellos Ese que es Juan Camilo Ellos Entra al Discord Enigma Y yo estamos resonando El evento ahí A ver que ustedes están diciendo Aquí Déjame ver ¿En cuál disco? Ok de Yolatino Ok dale Déjame ver Seba Quiero ver Quiero ver esa nota A ver si pasaste Después de las vacaciones Quiero ver esa nota Pero yo confío en ti Seba Yo sé que tú Te pasaste Todo eso ¿Qué pasó Muchachones? Ey Juanca Dime Juanca ¿Viste la Wargame? ¿Viste la Wargame femenina? ¿Te gustó? Sí No sé Igual No fue buena Pero tampoco fue mala Ahí Entre dos Más buena que mala Pero no dije tanto Te entiendo Te entiendo Te entiendo No fue buena Echeme una bestia Dios mío Echeme dominando Señores Bien Agarró el palo Agarró el palo De Chambers El bastón ¿Dónde lo estás viendo? ¿Por el PC? Sí Por la PC Lo estoy viendo aquí Yo estoy viendo Por Lysho Aquí por Pica Lo estoy viendo No estás en vivo Ahora mío Sí Estoy en vivo Cabrón Iba a decir Iba a decir Por donde lo estoy viendo Pero No va a decir Yo sé Por donde tú lo estás viendo Yo sé Por donde tú lo estás viendo La página del primo mío La página de Hugo Por allá La de Hugo Señores Y Seamus Y Brown Breaker Dándose derechazos Y derechazos Y derechazos Y derechazos ¿Cómo yo puedo Voltear la cámara? A ver si lo puedo mostrar Para que ustedes vean ¿Cómo yo volto la cámara aquí? Ok Chequea Chequea Y ahí Seamus buscando el conteo Uno Dos Por poquito Tú lo ve ahí Tú lo ve ahí Y Seamus El conteo llegó hasta dos Para Brown Breaker Mamacita Te imaginas Que gane Que gane Sheamus Hoy Hoy gane Hoy gane Sheamus Juan Camilo Hoy gane Sheamus Hoy gane Sheamus Brown Breaker Preparando Una movida final La lanza Para Sheamus La falló Se comió el equinero Bro kick Para Brown Breaker Cuenten Hasta diez mil Uno Dos Oh El árbitro Lo sacan para afuera Luke Quikais Se comió el árbitro Oh No 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 Se está andando duro Se está andando duro Sheamus Se está andando duro Ay Dios mio 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 Ay Dios mio